Ya no lo he escuchado a Sánchez. Dice que no ha pactado ni con Bildu, ni con Esquerra Republicana, ni con Yus, ni con nadie. Porque no se ha metido en su gobierno. Entonces, Sánchez, ¿cómo eres presidente del gobierno si has perdido las elecciones? Bueno, ya ven qué tipo. En una entrevista, amigos, que hicieron ayer en Radio Nacional de España, donde directamente el zángano de la Moncloa estaba descompuesto, desorientado directamente. Porque ya saben en Moncloa que las cosas se están complicando por momentos, por instantes. En Moncloa ya saben que hay dos opciones. Una, referéndum y conflicto civil. O dos, elecciones. Cualquier persona en su sano juicio llevaría al país a elecciones. Pero Sánchez es capaz de todo, de llevarnos al referéndum y al conflicto civil. Esa es la situación que se está viviendo en estos instantes. Y ojo, que cada día que pasa, el juego de la gallina en el que están jugando Sánchez y Puigdemont hacen que el zángano de la Moncloa, amigos, directamente esté perdiendo todos los enfrentamientos con Junts, con Puigdemont. Puigdemont y Puigdemont saben que Sánchez es un mentiroso. Y lo que no va a soportar es, primero, que la amnistía no le cubra a él y, segundo, que Sánchez le tome el pelo. Porque en esa misma entrevista, Sánchez dijo claramente que las competencias de inmigración eran competencias que eran del Estado. Y que, por lo tanto, no se iba a ceder a Cataluña. Ojo, ¿qué es lo que ha pactado al final Sánchez con Junts? Esa es la pregunta de Millón. Porque algo ha tenido que pactar para que directamente estos señores se abstuvieran en la votación de los decretos. Pero Sánchez dice que no, que no pacta, que no llega a ningún acuerdo. Que él está allí y gana las votaciones por sus mayorías absolutas, por sus mayorías sociales. Por cierto, su mayoría sociales, amigos, que están muy lejos, el gobierno de coalición socialcomunista de los votos del centro-derecha. Hoy, amigos, tenemos que ver también lo que ha pasado con el Rastas. ¿Se acuerdan ustedes del Rastas? Este de Podemos con los pelos que le salían cucarachas y bien sucios que dieron, le dio una patada a un policía. Y que el Tribunal Supremo le condenó a un año de prisión. Pues ojo, que llega a Pumpido, que llega a Pumpido y empieza a hacer del Tribunal Supremo, del Supremo. Ojo, que el Tribunal Constitucional se está metiendo en funciones, en competencias que no son suyas. Y empieza a revisar las sentencias del Tribunal Supremo. Atención, amigos, que no ha empezado todavía la película y Pumpido ya está desatado en plan bolivariano. Y por otro lado, y luego lo veremos más ampliamente, atención, que la amnistía empieza a correr serio peligro. Y le vamos a dar un pequeño resumen para que ustedes se empiecen a posicionar. Ojo, que a Puigdemont, al intentar sacar al juez de tsunami democrático de la causa y que la Audiencia Nacional haya dicho directamente que a don Manuel no le saca, pues ahora el señor Puigdemont está imputado en ese proceso por actos considerados de terrorismo. Y atención, que la ley de amnistía que ha presentado el PSOE no cubriría la amnistía a aquellos que estén en actos de terrorismo. Y Puigdemont se saldría de ella. Y ojo, que han presentado enmiendas, si fuera de tiempo, donde por un lado va Junts, por otro lado va Esquerra Republicana y por otro lado va el PSOE. Y atención, ¿esto qué quiere decir? Que no lo tienen todavía cerrado la ley de amnistía. Luego lo veremos, amigos, porque claro, estamos en una casa de locos. De locos, de locos, lo de locos totalmente. Ahora mismo no sabemos de quién son las competencias de inmigración, no sabemos si va a haber referéndum, si no va a haber referéndum, si se va a aprobar los presupuestos, si no van a subir los impuestos, no sabemos absolutamente nada. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que ha dicho la señora Ayuso? Pues le ha dado un toque al señor Sánchez, sobre todo por intentar dividir las competencias de inmigración que supone que nos echarían inmigrantes, delincuentes de otras zonas de España a regiones como Madrid. Escúchenla. Somos una nación. Yo creo que ya está bien, ¿no? De darnos competencias a la carta según la situación, según nos convenga. Ya está bien de trocear España. Somos una única nación que debería operar con un único mercado, como hacemos con la economía y que, por tanto, como nación soberana dentro de la Unión Europea, no puede parcelar la inmigración de ninguna manera. Es más, la propia Unión Europea creo que debe tomar cartas en el asunto y ver qué está haciendo Sánchez para proteger sus fronteras y qué concesiones están dando, están fabricando de facto a los ojos de todos una nación. Poquito a poco, poquito a poco, para que un día cuando nos demos cuenta ya operen como una nación. Y, por tanto, con el dinero de todos y el sufrimiento de tantos durante años, hacerse con lo que ellos pretendían. Cuando quiero recordar que los partidos nacionalistas estaban a la baja. Cualquier persona en Barcelona y todos los que están aquí lo saben. Si son catalanes lo saben o si han estado recientemente allí lo saben. La mayoría de la sociedad civil se lamenta de cómo está la situación allí y cómo nos ven en Madrid. Cosa que lamento porque me gustaría que creciéramos juntas. Por eso el nacionalismo se está hundiendo. Porque es un negocio corrupto que vive del esfuerzo del ciudadano honrado, del contribuyente, de las ilusiones, de los sueños de todos, para que cuatro se mantengan en el poder. Han pasado los años, se estaban hundiendo y cuando ya estaban pasando a la más absoluta irrelevancia, el presidente del gobierno los ha patrocinado para la campaña. Pues, efectivamente, cuando Puigdemont ya no era nadie, Sánchez lo ha rescatado para convertirle de nuevo en un peligro para España. Pero no solo eso, sino es que es el propio gobierno de España el que está desguazando directamente el país, dando concesiones continuas. Sánchez, ya lo hemos dicho, o hay referéndum y conflicto civil o hay elecciones, Sánchez. No tienes más opciones. Tu legislatura está condenada a terminar lo antes posible. Y eso asusta a los socialistas, amigos. Desde Ferraz hay muchos socialistas, aunque son la mayoría pañaguaos y gusanos que se arrastran entre el amado líder, pero que empiezan a estar asustados. ¿A dónde va a llevarnos este tipo? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la situación que nos lleva? Pero ojo, que hoy tenemos buenas noticias. Porque, ¿se acuerdan de las cargas de Ferraz y de lo que mandó el delegado gobierno cargar contra gente inocente, contra ancianos, mujeres y niños? Atención, que se ha abierto un proceso penal contra el jefe del operativo y contra el delegado del gobierno. Sí, sí, ese delegado del gobierno que decía que los del Bildu habían salvado más vidas que los del Partido Popular y los de Vox. Exactamente, ese. A ver si va al banquillo y paga todas sus infamias de una vez por todas, amigos. Porque la utilización de gases lacrimógenos, como lo utilizó de forma salvaje la policía por orden del delegado gobierno, marcó un antes y un después en la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado aquí en Madrid. De esto también ha hablado la señora Ayuso. Cuando le decían que si se iba a hacer una foto para blanquear al delegado de gobierno, le ha dicho, yo no estoy aquí para hacer amiguitos, estoy aquí para hacer política de verdad. Escúchenla. El gobierno le ha tendido la mano para sentarse a hablar sobre los problemas de Madrid. ¿Hace esa mano tendida para normalizar las relaciones? Bueno, yo es que las fotos de galería de consenso, falso consenso, no me soluciona nada. Porque aquí lo que hace falta es concordia y hace falta defender aquello en lo que creemos y en la verdad. Y para eso me han puesto aquí. No nos han puesto aquí, para ser amiguetes y para estar buscando esa foto fácil. Pues efectivamente, no les han puesto ahí para hacer la foto fácil de un tipo que directamente hace apología del terrorismo blanqueando a Bildu. Y además luego maltrata, machaca al ciudadano de Madrid atacando a mujeres, hombres y niños con gases lacrimógenos en unas manifestaciones, amigos, donde la policía hizo una violencia desproporcionada. Por cierto, desde aquí seguimos animando a esos valientes de Ferraz que están dando todo, todos los días yendo a Ferraz en unas manifestaciones continuas que pasarán a la historia a pesar de que los medios de comunicación intentan taparlas. Y la que sí va a pasar a la historia, amigos, pero no por ser una heroína, sino más bien por ser una mema, es la ministra de Sanidad. Esta tiparraca, porque no tiene otro nombre, que nos ha obligado a todos ahora cuando vamos al hospital ponernos el bozal, pues no se aplica el cuento. Veanla con su ponzoña estornudando a todo el mundo en vez de ponerse una mascarilla por educación, pues no se lo pone. Mientras tanto, obligación, al 100% de las personas que vayan a los hospitales pones una mascarilla, pero ella no predica con ejemplo. Vamos a ver a la mema. Comunidades autónomas, quería saber... Nada más. Pues esta señora pasará a la historia de la infamia, o más bien del chiste, del chiste malo. Porque, ¿se acuerdan cuando hacía de pistolera? ¿Os acuerdan cuando se manifestaba porque se había construido un hospital en Madrid? Esta es, es que este tipo de gente. O cuando le decía al otro que había cobrado una subvención cuando ella también la cobraba. Esta es la mema. La mema, que es más mema que nunca. Y amigos, hoy tenemos un auténtico programa, porque las cosas se le están complicando a Sánchez por momentos. Sus socios, los que reniega de ellos, están hartos del protagonismo de Junts. Atención, que Bildu, el PNV y otros, y toda la patulea que le sigue, están hartos del protagonismo de Junts. Que estén sacando tantas cosas, que estén marcando las pautas políticas, y que ellos estén en un segundo plano y que no le estén aprobando las cosas. Y esto puede tener consecuencias para Sánchez. Atención, que el Frankenstein, el monstruo, empieza a descomponerse. Y Sánchez, amigos, la quijada cada día se le va para todos los lados. Fíjense ustedes que ya no tiene quijada, sino se la ha hecho. Casi el doble de las mandíbulas de la descomposición que tiene.